Así es, pues para este calor nada como tomarse un drink y en esta ocasión les estamos preparando uno, chéquelo. Sofisticado y elegante son las palabras perfectas para definir un martini, cóctel que gracias a personajes como James Bond ha ganado fama mundial. Claire Smith, representante de Belvedere, visitó México y vio un taller en el que ofreció algunos secretos para prepararlo. Esto es muy personal, el cóctel ha existido por más de 100 años y la razón de esto es debido a su capacidad para ser personalizado. La cuestión es que la mayoría de las impresiones de la gente respecto al martini ha venido de James Bond, que ordena el cóctel de una manera muy específica. Me gustaría animar a la gente a probar el cóctel en la forma en que James Bond lo disfruta, pero también tener la confianza de saber que el cóctel es mucho más flexible que eso y la razón es que ha superado la prueba del tiempo debido a su flexibilidad y durabilidad. Para lograr la preparación ideal, el ingrediente secreto es el vodka y uno de los mejores para la receta es Belvedere, que tiene una gran tradición. Hay muchos vodkas y la categoría es dinámica y emocionante. En Belvedere representamos más de 600 años de la tradición de crear vodka con el estilo polaco. Por cierto, la firma tendrá una participación muy especial en la última aventura del Agente 007, que se estrenará el próximo año, ya que todos los martines que aparecen en el filme son creados con Belvedere. Y mientras llega la cinta a las salas de cine, ¿por qué no esperar con un martini en mano? ¿Qué les pareció? La verdad es que estuvo muy interesante la plática que tuvimos con Claire. Fue un taller en donde ella nos decía cómo prepararlo, pero también nos platicó un poquito de la historia del vodka. El vodka en polaco significa agüita, porque un gran porcentaje de la bebida es agua y el otro es el como alcohol puro y bueno, pues depende también de cómo lo dejen reposar, es que va agarrando el sabor. Entonces, bueno, nos contaba eso y también la parte del martini, que fue como lo más divertido, lo más ya lúdico que todos nos pusimos a hacer el martini. A mí se me cayó, por cierto, pero bueno, le dijeron que quedó rico. Yo ya no tenía así con el martini caído, como que luego te vi, ¿no? O sea, se te cayó en otro lugar, o sea, bueno, porque eso no fue lo que se vio. Me encanta que es que es agüita, es como el 70% de los sucos, pues agua que dices, claro. Se le fue el vodka. Exacto, por eso hay que tomar vodka. Oye, pero yo creo que la verdad es que este vodka, sin temor a equivocarme, yo creo que si no es el más fino es de los más elegantes en la forma, en el sabor y tú puedes pedir un vodka martini con otras marcas y no sabe igual. La verdad es que este sí es de los mejores, sin duda. Es como que, como digo yo, patina mucho mejor, ¿no? Resbala más bonito y raspa menos, por así decirlo. Bueno, finalmente es una marca premium de vodka. Es un vodka que te va a costar como te cuesta una marca premium, no es una botella de 200 pesos. Claro, claro. Entonces, su producción y todo su proceso tiene que ver con muchos controles de calidad para que al final el sabor sea un sabor muy delicado, no te raspe ni te queme la garganta, ¿no? Así es. De hecho, bueno, el proceso es muy artesanal y está basado en la tradición polaca porque hay como vodka de diferentes lugares, de Rusia, que es como muy tradicional, de Estados Unidos, que llegó un momento a producir vodka y, bueno, el polaco que es como el que tiene la tradición más antigua y como que le dan ese sabor. De hecho, hicimos una cata con varios vodkas y nos dieron, fueron seis para probar y el primero a mí se me hizo muy fuerte, no voy a decir la marca para estar aquí en mano, ¿verdad? Pero a mí se me hizo muy fuerte y nos decía que realmente ese era como el vodka más puro y tradicional, que es un vodka que realmente sabe a... ¿Ruso o cual? Era ruso, entonces es un vodka súper fuerte. Entonces es como el más tradicional, pero bueno, como que depende también del tiempo que lo dejen en barrica y todo este rollo, es que va agarrando el sabor y va como mediándose el grado de alcohol, pero... ¿Y te diste una sopita de vodka o esa nomás es una historia? No, no sé, no, eso sí, no sé, no la probé, pero he probado pasta con salsa de vodka y sabe muy bueno. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.